Me sorprende que personas allegadas a la natación puedan decir públicamente que no se ha hecho nada por este deporte, cuando nosotros tenemos una piscina olímpica en perfecto estado y pienso que hemos ayudado con esa academia de Ana Quintana en el sector de San Borondón a apartar a la juventud de las pandillas y apartar a la juventud de las drogas, porque siempre hay que golpear las puertas cuando uno no tiene los recursos en el deporte, hay que agotar los últimos esfuerzos para pedir a la colaboración de la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, él debía tener una estrecha conviculación con todos estos organismos que tienen las piscinas cerradas y tratar de resolver el problema. Piscinas olímpicas hay creo que ocho o nueve piscinas, muchas de las cuales están cerradas porque no hay dirigentes capaces que puedan manejar bien el deporte. Es el estado y los malos dirigentes que prácticamente han sepultado. El propio Emelec, que se pone un bravo porque uno dice, ah no, que este es enemigo de nosotros. Si hay algún Emelecista más que cualquiera soy yo, porque fui su capitán diez años, yo jugué. Entonces, nosotros dejamos con quince deportes al clubes por Emelec y las quince deportivas básquet no hay. Natación no hay, ciclismo no hay, no hay nada, el béisbol no hay. ¿Por qué hay eso? Porque los dirigentes han decidido que solamente es el fútbol la única prioridad que tienen. El fútbol la única prioridad que tienen. Gracias. Gracias.